Buenos días, ¿cómo están? Hoy estoy muy muy feliz porque voy a viajar. Yo nunca viajo y mi familia siempre lo hace. Todos los fines de semana mis papás tienen un plan diferente y se van a tierra caliente, entonces van allá a broncearse, a pasarla bien. Entonces sí, yo pues nunca puedo por la universidad, tengo muchos trabajos en grupo, entonces no es que le pueda decir a mi grupo como va bitches, me voy de viaje, no. Entonces siempre me quedo sola en la casa aburrida, pero este fin de semana que es puente, o sea el lunes es festivo, dije me voy, me voy de viaje. Entonces sí ahorita, bueno mis papás ya viajaron esta mañana, yo tenía que quedarme a hacer unas cosillas con mi grupo de la universidad, pero ya terminé, entonces voy a viajar con Lola y Daniel que es el esposo. Entonces ahorita vienen a recogerme, yo ya estoy lista, ya tengo mi maletica lista, tengo todo listo, estoy súper feliz. El único problema es que está haciendo un clima espantoso y en todas partes, o sea no es solo acá en Bogotá, ahorita está lloviendo terrible, pero sé que también allá donde voy a ir está lloviendo, así que... pero bueno. El caso es que sí quiero salir de Bogotá, del caos de Bogotá, los trancones, el frío, todo y descansar un poquito. Bueno, aunque no voy a descansar tanto porque tengo muchos trabajos que hacer, ahorita estoy en finales, entonces sí, está duro. Pero ya la próxima semana es mi última semana y ya salgo a vacaciones con finales, finales, o sea, ¿cómo les explico? Esta semana termino clases y algunas entregas y luego tengo como tres semanas de solo finales, en donde tengo que ir, digamos, no sé, como dos días a la semana o menos a presentar ya los exámenes o a entregar cosas o a hacer exposiciones, lo que sea, ya es como la entrega final y ya se acaba el semestre. Entonces estoy muy muy feliz y miren como pueden ver, mi cuarto está súper organizadito porque ahorita filmé un room tour para ustedes. Me imagino que ya lo habré subido para estos momentos en que ustedes están viendo el video. Entonces, bueno, yo ahorita les cuento qué más hago. Por ahora creo que me voy a poner a editar ese video, es que lo acabo de filmar y pues me toca esperar a que llegue Lola y yo sé que se va a demorar. Ya fue todo, yo llego por en una hora, pero una hora es... se convierten en, ¿qué? ¿Tres? Mentiras, ¿no? Ya por fin me recogieron. ¿Chicles? ¿Chicles? ¿Quieres chicles? Tengo como tres. Bueno, el caso es que me recogieron como tres horas después, pero bien, ya sé aquí en el carro y no podían entrar al parqueadero si no me hicieron caminar como loca con chanclas, almohada, miren mi trasteo, almohada, cobija, maleta, pero bueno, Lola me ayudó que está por acá. Entonces ya nos vamos de road trip. ¿Cuántas horas son, Lola? ¿Como tres, cuatro? De tres a veinte. De tres a veinte, porque a veces pues hay mucho trancón, en esa carleta hay como derrumbes. Esa es la única parte que no me gusta de viajar, pero pues voy a estar con Lola y con Daniela, entonces we're gonna have fun, fun, fun. Vamos a bailar, vamos a cantar. Mentiras. También voy a dormir porque me vine preparada y ya eso es todo. Entonces les aviso apenas lleguemos. Ya estamos llegando, ya se siente en el ambiente y mirenme, ya estoy toda brillante, ya estoy haciendo calor, ya sigo con esta cobija, pero bueno, ya vamos a llegar. Buenos días a todos, ¿cómo están? Ayer no terminé el vlog porque llegamos súper, súper tarde de una a dormir, pero bueno, vamos a seguir hoy. Ya acabamos de desayunar y vamos en camino a... Es como una finca o bueno, una casa. Vamos a hacer como un asado, pues le llaman acá mamona. Estamos en Villavicencio, ¿no? No les había dicho eso. Pero sí, es como carne a la llanera, entonces vamos a ir a hacer eso. Yo tengo que ponerme a editar un video y a subirlo y a cruzar los dos que haya internet, porque no sé qué voy a hacer. Acá es complicada como la señal y todo, entonces no sé si vaya a conseguir, pero bueno, yo ahorita les muestro cuando lleguemos. Soy sincero, aunque tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. ¿Qué será? Ya se me han sorprendido, por ser humilde y sencillo me han querido maltratar. Soy sincero, aunque tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto, pero yo tan solo soy normal. Menos días, baby. Menos días, levántate. Wakey, wakey. Wakey, wakey. Saluda el vlog, que ya hace mucho no te ven. Hola. Muestra tu sonrisa nueva. Ah, no, ya te la habían visto. A mí me parece que se ve divina, o sea, yo nunca había visto a alguien con brackets que se viera tan bonito como Daniela. Sonríe. Sonríe. Y haz como normalmente haces con los labios. Es que por los brackets hace con la boca como si súper plump. Muestra. Daniela. El caso es que se ve divina. Te amo mucho. Te amo mucho. Te amo mucho. Bueno, ya estamos aquí en la finca y no sé si notan por mi cara, pero está haciendo muchísimo calor. De verdad, me estoy derritiendo, estoy sudando. Pero sí. Entonces, yo creo que por ahora no creo que me escuche nada por la música. Pero ahorita me voy a acostar en esa hamaca en donde está Dani. La voy a sacar de ahí o me la voy a echar encima. Espero que la hamaca pueda con las dos. Pero sí me va a acostar ahí como a descansar. Porque tengo un calor. No se imaginan. Pero bueno. Ay, esto está súper lindo. O sea, a pesar del calor, extraño todo esto. Me encanta como esta vida. Como de uno poderse acostar, escuchar la música llanera, comer. Luego meterse a la piscina. Aunque hoy no me voy a meter a la piscina. No traje nada, por lo que voy a estar trabajando. Pero sí, qué rico. Daniela sigue dormida. Daniela, levántate. Ahora, miren quién me quitó mi lugar. Andra, levántese. Me mese. Levántese. Me mese. Me mese. Levántese. Me mese. Me mese. Amito, voy a voltear. No. No, 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 Dani. No. Me mese. No. Por favor. Por favor. Y bueno, seguimos aquí. Está haciendo mucho, mucho calor. Ahora me aparece una empanada y no me deja entrar en la hamaca. Ay, bebé. Ay, cuidado. Bájela si se ve más bonito. Que baje la rienda, nene. ¡Párelo, párelo! Cuidado, Párelo, ¿eh, Madalona? ¿Te ha cambiado, Javier? Yo, con canción. Bien, Carlos. Estoy campeón. Uy, bebé. ¡Párelo! ¡Párelo, papito! ¡Párelo! Ahora, pasaje. Ahí estaba Cargantea con muchísimo gusto y con muchísimo cariño. Y el aplauso. Les cuento que ya nos vimos de la finca y acabamos de llegar a Cholados Pero como pueden notar y escuchar, está lloviendo terrible Nos mojamos un montón, pero bueno, estamos aquí, vamos a comer súper rico Perdonen esta cara, pero ya llegamos a la habitación, estoy súper súper cansada Y Daniela está enferma y tose cada dos minutos, es toda... Y uno es que... pero no me enfermes Ahorita me está abriendo muchísimo la garganta, pero ya estoy mejor Cada vez que pasaba saliva me dolía horrible Pero hoy, no sé, la carne, la mamona Fue como... no sé, entró perfecto y ya estoy bien Pero bueno, ya me voy a despedir Nos vemos en el próximo vlog, les mando un beso enorme Chau! 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 Gracias.